Bueno, mira la mesa como está servida, sweet and sweet, porque tiene esa elegancia, esa prestancia, la verdad que yo no sé con qué quedarme, qué hermosos box que has armado para el Día de la Madre, bienvenida, parece que Santa Fe te hizo muy bien. Sí, muy bien, vine con el chip cambiado. Con el chip cambiado, pero aparte hay que manejar todo lo que has manejado. Sí, la verdad que sí. Y llegar después a muchas horas de viaje. ¿Y ahora cómo venimos para el Día de la Madre? Muy bien, muy bien, ya casi completo el cupo de los desayunos. ¡Uy! Así que... No, Marilyn, váyanse, vaya que sus hijos, no, para sus hijos que le manifiesten algo, los míos también, si vamos nosotros conmigo, yo con mi hijo, no sé, que no me van a dar ni el vaso de agua en la mañana, porque, ¿qué? Pero esto me encantó, el colorido que tiene. Bueno, andanos diciendo, por ejemplo, esta bandeja, es una de las más completas. Sí, de las más completas, cambié un poco la dinámica de los desayunos que generalmente hago, hoy fue exclusivamente para mamá, un ovillo de hilo, que es con brownie. ¿Este? Sí, 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 forrado en pasta para forrar, de tortas, también un carretel de hilo, cheesecake, jugo natural. ¿Todo se come? Todo, 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 todo es comible. Un croissant con jamón y queso, tarta salada, brownie de dulce de leche, un sobrecito de teblen, que me acompaña a otros emprendedores también con ese tema. Me encantó, me encantó. Debe ser riquísimo. Exquisitos, exquisitos. No, no, porque no es lo mismo el té, el saquito, que en hebra, tienen otro sabor. Así que con eso debutamos con los teblen. Me encantó, le vamos a mandar un saludo. Sí, a Marte se llaman los chicos. Sí, sí. Ay, me gustó, después lo vamos a buscar en la página, lo vamos a invitar un día. Sí, sí, totalmente. Dale, lo vamos a invitar. Ahora, qué rico, porque esta cajita, yo por ejemplo, a mí me abrís la puerta de la habitación, feliz día, es la idea, la fantasía mía, feliz día, me dice mi hija que no va a suceder. Me deja esto, pero yo cierro la puerta con llave y me dejo llevar. Lo disfrutas vos. Y lo disfruto, tranquilita, me como todo, todo lo que no puedo comer me lo como ese día. Exactamente, tú tal después, tenés toda la semana para... Sabes cómo le doy, sabes cómo después de entrenamiento. Me encantó, este sería el más completo. Sí, después este, bueno, para que disfrute mamá solita, un mini chandón, ¿sí? Frutillas, está pegadito. Ah, está pegadito, siempre me mando. Sí, porque me fui al alcohol directamente, ¿no? Me encantó la botellita, porque tiene todo rosa y toda la decoración va acompañando la botellita también. Exactamente, una letter cake, ¿sí? Ah, me gusta porque vos le pones nombres como muy, sí, tienen como un prestigio de nombrar algo de esto. ¿Y cómo está hecho eso? Con masa sablé, sí, todas las galletas y una relleno de, con queso crema. Ah, qué rico, por favor. Sí, y frutillas bañadas en chocolate. ¿Esas frutillas son bañadas en chocolate rosa? Sí, sí. Me encantó, y van justo con la lucha, vienen también muy representados con el color... Sí, me acordé también de todas las semanas de la lucha contra el cáncer de mamá. Contra el cáncer de mamá. Así que vamos todos en composición. Esos bomboncitos, qué rico, me encantaron. Y otro tercer box, este es también un corazón relleno con dulce de leche y frutos rojos, cheesecake, cookies personalizadas, un mini-cour de limón y criollitos. No, 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 la verdad que te has pasado, te has pasado, Sonia, porque no, es un montón y me parece que son preciosas las cajitas, aparte muy creativo, un diseño muy particular, vos sos una persona que sos como un artista porque le pones un toque tuyo a todo, lo hace diferente. Es una presentación realmente como merece cualquier mamá, que la agasaje en ese día y poder disfrutarlo, porque de eso se trata, porque obviamente uno dice, voy a comerlo sola, pero uno lo disfruta con... No, 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 siempre lo termina compartiendo y siempre me gusta innovar y poner algún detalle extra a los desayunos, como a mí me gustaría recibirlo. Me encantó. Tenemos sorteos, porque vamos a sortear algo de suite and suite, ¿no es cierto? Sí, sí. Los vamos a sortear, vos querés llevarte algo de esto, atención, estás ahí, manda al 1244540219 y participá de estos box que te pueden, pero poner re feliz a tu abuela, a tu tía, a tu mamá, no tenés que regalarle, no tenés plata, no pudiste llegar a tiempo, que esto del otro, mandá mensaje porque esto se va a estar yendo gracias a suite and suite. No te vayas porque vamos a hacer gimnasia, quédate por ahí. Bueno, nos vamos a ir ahora a una luchadora, a una representante para mí de esta gran lucha, Nancy Videla, ¿cómo es? Nancy, te dije bien. Sí. Ay, no, porque les cambio el nombre a las personas, Nancy, no estoy muy bien, a veces con la memoria, pero estoy feliz de tenerte en el living de Santita Joven, en este mes que se viene el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y qué mejor una luchadora, porque por ahí traen, yo siempre traigo doctoras de la parte de oncología, del Marcel Quiroga o del hospital Rawson, diferentes. Pero me ha costado siempre traer a alguien que haya realmente caminado por esa lucha. Transitado. Transitado por esa lucha y encima después de haber transitado, que esté ayudando, acompañando a otras que están transitándolo. Contanos cómo empezó el primer día de cuando vos te enterás de que vos estabas con un cáncer. Lo que pasa es que yo vine en un periodo de tres años que el doctor del Marcial Quiroga me perseguía y me perseguía y no salía nada en ninguno de los estudios. Hasta que un día como que él dijo, no, acá hay algo que lo tenemos que descubrir. Y a los tres años lo descubrió y a la semana me dice, operamos. ¿Cómo fue tu impacto al recibir la noticia? ¿Qué se te vino en la mente? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Es decir, en ese momento, es decir, por el camino que había transitado, como que estaba media preparada. Y yo siempre dije, el cáncer no va a poder conmigo. Tenga lo que tenga, ¿no es cierto? Entonces digo, no, cuando me lo dijo, la vamos a operar porque tiene cáncer, perfecto, me pareció bien el camino. Pero en ese sentido, con mis sentimientos son media de guardar, para no demostrarle a mi familia si estoy mal o estoy bien. No quería decir, ah, bien, perfecto, me voy a operar, listo. Porque la palabra ya cáncer provoca ese miedo, no es rechazo, pero es un dolor que siente en la persona que te rodea y tiene otro impacto a la que lo tiene. Es que me parece que cáncer, poliomelitis, tuberculosis, todas esas palabras es como que hacen mal a la persona y el que lo escuche peor. Es decir, lo afecta más al de afuera que al que lo tiene. Que al que lo tiene. Pero el que lo tiene, lo tiene que saber manejar, porque si no lo sabe manejar... Es mucha presión para ya llevarlo, para tener que ver el alrededor, como se te viene abajo también. Es decir, no estamos solos. Porque atrás de esto hay un montón de gente que trabaja para acompañar a todos estos que transitan, a todas estas personas que transitan por el cáncer. Por ejemplo, cuando yo empecé, ya habían empezado los encuentros de Encuentro por una Esperanza, con la licenciada Florencia Peña. Yo me incluí al último. Entonces, yo soy de observar. Entonces vi, observé cómo se manejaban las cosas y veía gente que la acompañaba a ella, pero que le faltaba... Fuerza. Fuerza de decir, vamos para adelante. Y bueno, y así me fui incluyendo. Después le propuse a Florencia hacer talleres de recreatividad, pero manual, para que se distraigan. Y empezamos con tejidos, con manualidades. Estuvimos en Ausonio a varios tiempos. Nos juntábamos ahí una vez al mes. Y vos transitando todo este periodo de quimio y de todos los tratamientos que tenías, aún así, vos estabas comprometida con la causa y acompañando. Sí, porque yo veía que había gente que como que estaba muy... como que no habían tomado en cuenta de que hay que luchar. Y para mí, la persona que no lucha y se tira víctima, no me gusta. Entonces hay que empujarla y ayudarla a salir. Ahora, qué increíble que siendo una persona que estaba transitando y que teniendo que tener un montón de fuerza para transitarlo, fuerza para contener, porque tú también tu lugar de mamá no lo abandonabas, tu lugar de esposa no lo abandonabas. Entonces, porque hay un montón de roles que la mujer cumple, más allá de todas las cosas que a uno le suceden. Lo que pasa es que cada uno lo vive de distintas maneras. Yo, por ejemplo, en la cuarta o quinta quimio me di una CV. Entonces, a los 20 días, cuando ya estuve, como quien dice, dos dedos de frente, dije, no, esto no. No, yo tengo que salir adelante, tengo que pelear por mis hijas, por mi marido que no se despegaba. Tus hijas como, siendo tres hijas mujeres que tenés, ¿cómo? Porque cada una reacciona de diferente manera. Totalmente distintas. Son personalidades distintas, así que cada una lo vive de distinta manera. Y no lo demuestran hacia mí. Y eso también me fortaleció, porque el hecho de que yo las vea, bueno, bam y bam, bam. Ah, sí, mami, ah. Entonces decía yo, bueno, está todo bien, sigamos adelante. Ahora yo te pregunto, como familiar de una persona, ¿qué consejos vos le darías a aquel que tiene un familiar que está padeciendo, transitando esto del cáncer? ¿Qué es el consejo vos, habiendo pasado por este camino, cuál es el consejo para, cómo se ayuda, cómo uno puede acompañar bien a esa persona sin invadir tanto? Es difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil, porque primero hay que tratar de concientizar al acompañante. Que él no se sienta, porque me da la impresión que por ahí el ser humano hasta se siente culpable de no poder ayudar, de no saber cómo hacerlo. Entonces, es difícil. Hay que ir por un camino muy despacito, tratar de comprender la situación, cómo llegar a la persona que lo está transitando. Claro, porque somos todos distintos. Tenemos diferentes personalidades, diferentes ímpetus. No todos tomamos a veces las adversidades de la misma manera. No, 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 no. Entonces, a veces uno quiere poner las energías que tiene uno en el otro y cuesta un montón. Y por ahí en vez de ayudar, complicamos. Claro, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy lindo de una compañera que ha sido mía en ese tránsito. Y a las hijas las veo, me las encuentro porque ella justo cuando estábamos festejando el cáncer, el día del cáncer de mama, a los dos días falleció. Y con ella habíamos ido a las radios a golpear para que fueran a los encuentros. Hemos ido a la municipalidad. Hemos transitado muchas cosas juntas. Pero ahora me las encuentro a las hijas y para mí me emociona verlas a ellas. Es decir, es lo que es. Es decir, por un lado he sembrado y lo que he cosechado. Bueno, yo ahora te voy a pedir, porque tenemos que cerrar y me cuesta cerrar en un momento tan cálido. Porque hay mucha gente que está del otro lado, que está transitando esta situación y que por ahí está sola o está con una sola compañía o se encuentra devastada. Se encuentra... Dale unas palabras, así nos podemos despedir con unas palabras para aquella que está en pleno tránsito de lucha. Yo he sentido mucha contención en el Marcia Quiroga. Y la psicóloga es una de las personas que no, que ha ayudado mucho al grupo. Si alguien está inseguro, que vaya, que trate de hacerse atender con ella, porque ella los va a ayudar. Y bueno, y si el año que viene ya empezamos con el encuentro, que no duden en acercarse. Que se sumen. Porque ahí hacemos distintas actividades, no solamente el tejido. Tiene también a otras actividades Florencia que las pone a disposición de... Y vamos a estar anunciando porque el día 22 en la plaza del parque de Rivadavia va a haber un encuentro donde va a estar Marcial Quiroga, van a ver también muchas doctoras del hospital Rawson. Van a ver un montón de mujeres como vos que transitaron, que transitan y van a ver un montón de muestras. Así que va a estar interesante, lo vamos a estar anunciando. Yo voy a estar participando también, me sumé a la causa. Sí, antes también. También lo había hecho y me sigo comprometiendo y siendo paciente también que he sido del Marcial Quiroga, me sumo a esto que decís vos. Para mí es un segundo hogar y es una casa que para mí es un hogar que me volvió un montón de cosas a la vida. Me despertó de un momento que yo estaba como apagada. Entonces yo le tengo total agradecimiento. Yo quiero agradecerte a vos por estar acá presente, por dar tu testimonio, por ser una persona que no se alejó aún después de haber salido porque vos luchaste, transitaste, saliste y seguís colaborando. Y sí, desde el 2013. 2013. Nancy, yo estoy feliz de tenerte en este momento y teniéndote como un emblema muy importante de lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Y que no bajen los brazos. Es verdad. No hay que bajar los brazos. Y acá estamos, todas unidas, bajo el mismo lema, luchemos, andás entre los controles, no le tengas miedo a la palabra, no le tengas miedo a transitarlo. Porque hay mucha gente que está del otro lado y que está en el mismo lugar transitándolo o colaborando o acompañando. Así que nos vamos a ir a la pausa. Te despido. Un beso a tus hijas. Bueno, muchas gracias. Que son hermosas. Sí. A toda Florencia, a la gente del Marcial Quiroga, a todas tus compañeras, a las que transitan. Y nos vamos a la pausa porque ya volvemos con mucho más Sentite Joven. Y nos vamos a ir a la pausa. Y nos vamos a ir a la pausa. Gracias.